Con motivo del Día de Muertos, el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, exhibe durante estos días la catrina más grande de México, de 20 metros de altura y un monumental altar de muertos de 10 metros y 7 niveles. El alcalde del municipio, Héctor Álvarez Contreras, indicó que en esta ocasión la catrina gigante estará exhibida por 9 días. El altar de muertos es una pirámide prehispánica de 7 niveles. Está adornada con 2.000 veladoras, 500 banderitas de papel de china, 400 naranjas, 150 panes de muerto y 85 cráneos de barro personificados. Se colocaron 500 calaveras en miniatura que fueron decoradas por el mismo número de niños de las secundarias del municipio. La instalación de la catrina gigante y el monumental altar de muertos no tuvo costo. El evento fue patrocinado y hubo gente que se interesó en ayudar. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.